Ni con sus mejores programas, TV Azteca logra ganarle rating a Televisa con un solo rating duplica sus números. TV Azteca está teniendo problemas de rating ante la fuerte competencia que tiene con Televisa, ya que un solo programa siempre lo supera por mucho. Semana a semana hemos visto como TV Azteca lucha por elevar el rating de toda la parrilla de Azteca 1 ante la fuerte competencia que tiene o que viene teniendo con Televisa y es que por más que mueve a los presentadores y los horarios de los programas, la televisora de San Ángel le sigue ganando por mucho y con solo un programa. De acuerdo con los datos oficiales de Nielsen y Bob México, TV Azteca está viviendo un momento delicado y no es algo nuevo. Desde que inició el año, Televisa se lleva la delantera y en algunos momentos del año logró hacerle frente con algunos ratings importantes como Masterchef Celebrity y Survivor México. Pero ahora se sabe que la televisora de la Jusco está cancelando programas porque ya no genera el rating que generaban hace tiempo. De hecho, expertos en el tema aseguran que la televisora está viviendo su peor temporada con el bajo número de audiencia que tiene ahora. Sin embargo, ¿será que los programas que tiene Televisa serán la razón de esta bajada de espectadores? Influye mucho el tipo de programas que tiene una televisora para atraer y retener al público, considerando las edades, los horarios y los intereses, es que puede crear las mejores producciones para obtener un rating. Así que un gran ejemplo de ello es la Casa de los Famosos México, el cual logró obtener 4 millones de espectadores el domingo 1 de septiembre. De acuerdo con datos oficiales compartidos por Nielsen y Bob México, la segunda temporada de este rating logró mantener a todo el espectador atento porque querían ver quién es de la tribu tierra y quién es de la tribu mar. Se iba, ese día se fue Gomita y se quedaron Adrián Marcelo, Brigitte Bozzo y Karime. Así que sí fue un momento decidido lo que elevó el rating. En esos mismos datos también notamos que no solo en la Casa de los Famosos México lo que supera en rating de TV Azteca, todos los programas de su parrilla tuvieron una buena audiencia en el canal de las estrellas el domingo 1 de septiembre. Por ejemplo, tenemos, como dice el dicho, que se quedó con 2.150.000 espectadores. Mi amor sin tiempo se quedó con 2.000.000 espectadores. La Rosa de Guadalupe se quedó con 2.290.000 espectadores. Fugitivas se quedó con 2.650.000 espectadores. El precio de Amarte en su debut se quedó con 2.480.000 espectadores. La competencia más divisora es muy fuerte porque cada vez o cada uno de ellas tiene bien establecidos sus propios programas en diferentes horarios a lo largo del día. Así que en las programaciones compiten, están, venga la alegría, hoy, bueno, venga la alegría, compite contra hoy, acércate Rocío, contra, como dice el dicho, y la isla se enfrenta contra tres diferentes programas que son La Rosa de Guadalupe, Fugitivas y El Precio de Amarte. Por último, vale la pena tener en cuenta que, pese a que el domingo 1 de septiembre fue la gala de eliminación del rating de la Casa de los Famosos México, se mantienen estables porque el día 2 de septiembre obtuvo un total de 2.000.000 espectadores. Así que esto demuestra que la competencia entre TV Azteca y Televisa por el rating sigue estando presente. Pero sí, TV Azteca no tiene con qué competirle a la Casa de los Famosos México, que seguramente bajará sus números con la eliminación o con la salida de Adrián Marcelo, pero aún así estará muy por encima de la academia que no ofrece nada. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si ya está al pendiente de más información, no olvides dejarme, te puedo dar un like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.